Imposible vida mía Aquellos tiempos dichosos Ya sababa que moco y ve Con aseico separados Y otro hondereja y jugué Aquella pasada gloria Ya sababa que igual Ñañe ea careta cabal Los dos contentos y gustosos Este amor presuroso Se echaba aico arrastrado Algo sentido maltratado Icatucuba se besará Andenane mandu Ay de aquellos tiempos pasados Reyesano en triste cama Andenane mandu a mi cereje Sente jandera y jugare O perene basta y fama Ande la cruel tirana Reicoma va sin pensar Si yo plama la voluntad De aquellos tiempos de los tiempos De aquellos tiempos te engrana A sufríba esta condena A sufríba esta condena Icquartan Música Icquartan